Mis niños, buenos días. ¿Cómo están? Good morning. Mira, el día de hoy tenemos una nueva clase. A ver, ¿qué será? ¿Qué estará haciendo este niño? Acá está cocinando, ¿verdad? Acá, ¿qué está haciendo? Acá está llevando el plato, sirviendo. Uy, acá está listo para comer. Y acá, por último, lavando los platos, ¿verdad? Nosotros en casita también tenemos que ayudar a mamá, ¿verdad? Si nos dice que pelamos la alberjita, vamos a pelar la alberjita y vamos a cocinar, cook. Nos dice, lleva los platos a papá. Entonces servimos, serve. Y por último, cuando estamos todos juntos, comemos, ¿verdad? Eat. Y por último, después que todos los platos estén ya listos, vacíos, sucios, se lava, wash. Entonces, todo esto lo que está haciendo este niño son acciones, ¿verdad? Son cosas que hacen, y lo que tú haces también en casita. Y a eso se llamamos verbs, que son acciones, cosas que nosotros realizamos, como cocinar, cook, serve, eat and wash. ¿Verdad? Open your student book, please. En la página ses... ¡Bien! ¡Claro que sí! Seguro algunos saben en qué página estamos, otros no, pero para ello les vamos a decir. Estamos en la página 88, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer aquí? Listen and point and trust. The police is running. Look at this. ¡Bien! El policía está corriendo, ¿verdad? The police is running. The chef is eating. El chef está comiendo. And the teacher is walking. The teacher is walking. Ahora lo que tienes que hacer tú en este momento es trazar cada palabrita que está aquí. ¿Verdad? Y la misma oración que está aquí tienes que trazar aquí con tu pencil. ¿Verdad? Tienes que poner pausa el video y luego continuar con la siguiente actividad. Bien. Vamos a continuar. Verbs. The chef is... ¿Qué está haciendo? Walking or eating. Ajá. Tú tienes que marcar, unir, match, con el verbo correcto de acuerdo a la imagen que está. Haciendo el chef. The teacher is walking or running. ¿Qué estará haciendo el teacher? Ajá. Eso es tu actividad, ¿verdad? Si no te recuerdas de que volveré a repetir el video y ahí estoy explicando qué está haciendo el teacher. ¿Verdad? Muy bien. Eso es todo. Homework. Página... Wordbook página 89. Eso es la tarea de un día. ¿Ok, chicos? Eso es todo. El día viernes tenemos otra clase interesante. Vamos a tener dos clases. Y va a ser nuestra última clase de este año. Pero no vamos a ver el siguiente año en primer grado. Y estoy segura que sí. ¿Ok, chicos? Les mando un fuerte abrazo. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.